¿Buscas un tumbrero para el calor? Bueno, pues ahí te va, una recomendación. Hoy vamos a hablar de este material, se conoce como VAU, algunas marcas lo conocen como Italy, lo puedes encontrar en diferentes lugares y hay de diferentes formas, algo súper importante, es ligero, fresco y entre más veces le den sol, pues agarra un color más bonito, así que tiene ciertas cualidades este material, que es una excelente opción. En esos momentos cuando nos toca dejar nuestra tejana para ya mejor usar un sombrerito que aguante la chamba o que nos acompañe en un buen día soleado. ¡Manolo! ¿Pero qué es el VAU? Ah, bueno, pues es una raíz que está en el Medio Oriente y además que la saben tejer muy bien, hacen un tipo de telar, una tela especial para trabajarse y hacer un sombrero tan fresco y tan ligero como este. A mí me gustan mucho los modelos de Togstone, sobre todo este que se llama Denver, es muy versátil, se puede combinar para ya estar en el campo o estar en la ciudad y a mí me gustan los acabados que tienen. También lo puedes encontrar en diferentes formas como el Este-Oeste, también el Roper y también en Americanos y cosas así. Hay de todas las formas, lo interesante es el material. ¿De qué otro material te gustaría que habláramos? Déjalo aquí en los comentarios y nos seguimos viendo en el próximo video. ¡Qué interesante es el VAU!